Hola amigos y buscadores de la verdad, bienvenidos sean a una nueva emisión de El Verbo. Antes que nada, quiero recordarles que en este canal y en cada uno de los nuevos videos estamos regalando un código canjeable por un mes gratis de Spotify Premium. Y ganar es muy fácil, solo debes ser el primero en ver el video y tomar rápidamente el código que dejaré en el primer comentario del video. Y para que puedas ser el primero y ganar, debes suscribirte y hacer clic en la campanita. De esa manera te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo video de El Verbo. Y ahora sí, una pregunta que nos hacemos con regularidad es, ¿Por qué algunos libros quedaron fuera de la Biblia? ¿Y de qué tratan? ¿Acaso no eran libros inspirados por Dios? ¿Y Dios decidió qué libros quedaran y qué libros no? Uno de esos libros, y de hecho es uno de los más polémicos, es el misterioso libro de Enoch. ¿Y quién es Enoch? ¿Qué hizo y por qué su libro quedó fuera de la Biblia? Se preguntarán ustedes. Así que vamos por partes. Enoch fue padre de Matusalén, quien por cierto, ha sido el hombre más longevo de la historia bíblica, con 969 años. Parece que cuando nació Matusalén, Enoch comenzó a caminar con Dios. Es decir, comenzó a buscar de Dios, a conocer de Dios, a servir a Dios y a orar a Dios. Durante 300 años vivió así. Luego, a la edad de 365 años, desapareció. La Biblia en Génesis 5.24 dice que como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció, porque Dios se lo llevó. Esto es probablemente muy similar a lo que le sucedió a Elías, quien tampoco murió. Dios lo llevó directamente al cielo. Hebreos 11.5 dice que por la fe Enoch fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Por lo tanto, se deduce que Enoch fue abducido por Dios, llevado a otra dimensión muy distinta a la que vivimos. Y de ese hecho, se han derivado una gran cantidad de historias e hipótesis al respecto. Ya que algunas agrupaciones, sobre todo las que son fanáticas del fenómeno ovni, creen que Enoch realmente fue llevado por extraterrestres al ver que era un humano muy superior a los demás. Y que vieron que era digno de vivir entre ellos, como un ser totalmente avanzado. De hecho, en otro texto llamado El Segundo Libro de Enoch, el cual también es considerado como apócrifo, el dios Yahvé se llevó a Enoch y lo transformó en el ángel Metatrón. Pero ese es un tema para otra ocasión, ya que es mucho más profundo. El libro de Enoch, también conocido como Primero de Enoch, fue una antigua escritura judía conocida entre dicha cultura. Hoy existe en su totalidad en el idioma Yis, que es el idioma antiguo y extinto hablado en Etiopía, el cual después cambió oficialmente por el Amárico, hasta la actualidad. El libro de Enoch probablemente existió en idioma hebreo o arameo antiguo. Se cree que las primeras porciones de este escrito existían desde el año 300 a.C., mientras que las últimas se agregaron en el siglo I a.C. Curiosamente, este libro no fue escrito por Enoch, y de hecho, no se sabe sobre el autor o autores de tan polémico libro, el cual trata de la vida de Enoch, quien genealógicamente es bisabuelo de Noé y fue el séptimo descendiente de Adán, tal como lo relatan las escrituras bíblicas en Judas 1.14. En el Islam, también se tiene presente la existencia de Enoch, quien es conocido como el profeta Idris. El libro de Enoch es también un libro apocalíptico, perteneciente a la apocalíptica judía. El libro de Enoch asome la continuidad del discurso de los profetas y un evidente anticipo del mensaje cristiano, enfatizando la llegada del Hijo del Hombre. Se puede decir que el libro de Enoch está dividido en siete partes que son las siguientes. Primera parte, Libro del Juicio, En el cual, desde los capítulos 1 al 5, que trata las palabras de bendición de Enoch a los justos que vivirán cuando los impíos sean condenados, se cree que su composición data del año 200 a.C. Segunda parte, Libro de los Vigilantes o Caída de los Ángeles. Este corre a partir del capítulo 6 y hasta el 36. Y el tema central es sobre el tema de los vigilantes o ángeles que según cuenta el mismo libro de Génesis 6, del 1 al 4, estos ángeles o vigilantes tuvieron relaciones con mujeres humanas y como resultado tuvieron hijos que fueron gigantes, conocidos como los Nephilim, que tiene varios significados parecidos, como caer, los caídos o los que hacen caer. Los Nephilim fueron seres muy famosos, grandes guerreros que desataron una gran violencia sobre la tierra y pervirtieron a la humanidad. Esta segunda sección o Libro de los Vigilantes, escrito en el 160 a.C., se caracteriza por unir y complementar las historias de los vigilantes con la historia del diluvio universal presentes en el Génesis. Tercera parte, Libro de las Parábolas o el Mesías y el Reino, que abarca del capítulo 37 al 71. De carácter mesiánico, profetiza la venida del Hijo del Hombre, la caída de reyes y poderosos, así como el Día del Elegido. Es la única parte que no se ha encontrado en los manuscritos de Qumran, escrito en el año 63 a.C. Cuarta parte, el Libro del Cambio de las Luminarias Celestiales o Libro Astronómico, que abarca del capítulo 72 al 82. Expone en detalle el antiguo calendario solar hebreo, en concordancia con el Libro de los Jubileos, escrito entre el 250 y 190 a.C. Quinta parte, el Libro de los Sueños, abarca del capítulo 83 al 90. Se refiere a dos visiones apocalípticas que tiene Enoch en Sueños. La primera visión que tiene le anuncia que la Tierra será destruida, y la segunda es una historia de la humanidad y de Israel hasta el fin de los tiempos, en la que los personajes son representados como animales simbólicos, escrito que data aproximadamente entre el 161 y 125 a.C. Sexta parte, Carta de Enoch y Apocalipsis de las Semanas, abarca del capítulo 91 al 105. Divide la historia en 10 semanas, interpretando el pasado y proyectándose escatológicamente al futuro, escrito aproximadamente entre el 110 y 60 a.C. Séptima y última parte, Los fragmentos, que abarcan del capítulo 106 al 108. Estos escritos parecen ser un fragmento del Libro de Noé, libro que por cierto está perdido, pero ese fragmento se encuentra presente en los manuscritos del Mar Muerto, predice los crímenes de la humanidad y el advenimiento de tiempos mesiánicos, con el triunfo de los justos. Los autores del libro de Enoch pudieron depender en parte del Pentateuco y habrían ampliado la visión que se tiene de Génesis, Deuteronomio y Números. Este libro se cree fue muy apreciado por parte de los primeros cristianos, así como estudiosos de las Escrituras y cristianos destacados lo citan en sus obras. Autores como Justino Mártir, Atenágoras, Tassiano, Ireneo, Orígenes, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Lactancio, Metodio de Filipo, Minuncio Félix, Comodiano, y Cipriano de Cártago, entre otros. A pesar de eso, el libro de Enoch fue apartado del canon tras el concilio de la Odisea, en el año 363 d.C. Esto se debió principalmente, y según se cuenta, a la contradicción de fechas y a no contar con la antigüedad de vida. La mayoría de los traductores no incluyen el libro de Enoch, ya que el patriarca Enoch no es autor de la obra. Este es considerado por eso como un libro apócrifo no reconocido por el canon bíblico. Sin embargo, no pierde validez histórica o de referencia, debido a que el libro de Enoch se cita en Judas. Algunos se han preguntado si debería considerarse un libro de la Biblia. Sin embargo, las siguientes razones que proporcionan estudiosos de las escrituras bíblicas hacen que se oponga a esta opinión. Número 1 El libro existió antes del periodo del Nuevo Testamento y no fue aceptado ni acreditado por los líderes judíos que ratificaron los escritos del Antiguo Testamento. Número 2 El libro de Enoch no fue escrito por el Enoch bíblico. Si bien hay libros bíblicos cuyo autor es desconocido, no hay ningún libro bíblico cuya autoría se atribuye intencionalmente a un autor falso. Número 3 Citar un libro en el Nuevo Testamento no requiere que el libro se considere parte de la Biblia. Por ejemplo, Pablo citó a los poetas griegos en Hechos 17 y Tito 1.12 y seguramente no consideró estos textos como fuentes bíblicas o inspiradas. En su lugar, usó estas fuentes para ilustrar una idea con su público. Lo mismo sucedió con el uso de Enoch por parte de Judas. Sus lectores judíos habrían estado familiarizados con el libro de Enoch. Judas utilizó esta cita sobre el juicio como una advertencia para sus lectores, pero no lo hizo para ayudar a probar que el libro de Enoch debiera estar en la Biblia. Sin embargo, sí debe ser tratado como otros escritos históricos, aunque he de decir que parte de su información es totalmente cierta y en otra existan algunas dudas, pero que pueden resultar útiles para realizar investigaciones o estudios teológicos. Pero esto no acaba aquí, ya que otra fuerte corriente de estudiosos del tema de Enoch afirman que el libro de Enoch sí debió haber entrado en la Biblia. Tal es así que hay agrupaciones religiosas abrámicas que sí aceptan el libro de Enoch en sus escrituras sagradas, como los judíos etíopes y la iglesia ortodoxa etíope, así como algunas agrupaciones cristianas gnósticas. Estos mismos estudiosos han proclamado que dicho libro quedó fuera de la Biblia por el concilio de la odisea, debido a ser un libro que habla sobre la desobediencia de los ángeles o vigilantes que se unieron a las mujeres. Un libro que incita a la investigación de lo que hay más allá del universo y de seres extraordinarios, cosa que por supuesto a las religiones no les conviene, ya que siempre es preferible tener borreguitos adoctrinados y adormilados, que librepensadores buscadores de la verdad que hagan preguntas y pongan en situaciones incómodas a los líderes religiosos. Es por eso mis estimados buscadores de la verdad que yo siempre invito a que independientemente de la fe o religión que profesen, siempre pregunten, investiguen y lean. Leer el libro de Enoch para nada resulta pecaminoso ni prohibido, de hecho el libro de Enoch estuvo muy cerca de quedar entre los libros sagrados de la Biblia. Por lo tanto y para todo aquel que quiera leer el libro de Enoch voy a ponerlo totalmente gratis en versión PDF descargable. En el primer comentario les dejaré el link hacia la página del verbo en la sección en donde encontrarán el libro descargable. Bien amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco mucho el tiempo que han dedicado e invertido en ver este video, el cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. Y ahora sí, les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.